Hola, que nada es Kinoqui, vamos con el tercer vídeo del ciclo de cine LGTBI del siglo XX dedicada al cine de temática lésbica o bisexual, o sea, películas protagonizadas por mujeres homosexuales o bisexuales. Adelante, intro. Bueno, antes de comenzar con la selección de películas, quería comentar un par de cosas. La primera es que, a diferencia del cine gay, que había muchísimas películas y era difícil hacer una selección, y de hecho por eso hice dos, la DVD en cine estadounidense y del resto del mundo. En este caso, me he dado cuenta de que había muchísimas menos películas, muchísimas menos, de más bajo presupuesto, menos conocidas, y además con, no sé si decir que menos apoyo, porque eran mucho más difíciles de encontrar e incluso algunas se encontraban pero sin subtítulos. O sea, el apoyo para la difusión de estas películas es en general mucho menor que el de las películas de temática gay. Además, me he contado con una situación de que en el cine gay, por ejemplo, casi todas las películas estaban dirigidas por hombres. En la selección había un par dirigidas por mujeres, pero un porcentaje mínimo, casi anecdótico. Mientras que en el cine de temática lésbica había muchas películas dirigidas por hombres. Aunque el número de directoras es mayor que el de directores en el cine de temática lésbica, al menos en las películas que yo he seleccionado, el porcentaje es muchísimo menor que el que hay de hombres directores en las películas protagonizadas por personajes gays. Y eso, que en la selección que he elaborado, el que fuese una directora y no un director era un punto a favor en caso de duda. Y yo dudo mucho. O sea, que en muchas ocasiones, a la hora de escoger y seleccionar o descartar, el ser mujer era un punto a favor de ser escogidas. Por supuesto, sin que eso afectase a la realidad media. Y eso que he prescindido de casi todas las películas de temática lésbica, dirigidas por hombres en su gran mayoría, que lo que buscaban era el morbo. De hecho, de este caso solamente he incluido una película y la he incluido básicamente porque a nivel histórico es muy interesante porque es una película muy bien rodada. Y aunque el número de cine hasta sea en mayoría de directoras, puedo decir que el porcentaje es mucho más bajo del que me hubiera gustado y que consideraría que debería de ser, sobre todo teniendo en cuenta la gran diferencia que hay con el porcentaje de hombres directores en las películas de temática lésbica. Pero bueno, he intentado que este listado de 25 películas sea tanto coherente con el objetivo de mostrar de forma realista cómo ha ido evolucionando durante el siglo XX el cine con personajes femeninos, homosexuales o bisexuales y al mismo tiempo reivindicar a las directoras que han dado una visión muchas veces en primera persona y por tanto eso también lo hace mucho más interesante. Bueno, vamos ya con el listado de las 25 películas. Empezamos fuerte. Empezamos con una de las más importantes de todo el listado, que es Muchachas de Uniforme, dirigida por Leonton Itzagan y Carl Froehling en Alemania en el 31. Está basada en una novela escrita por Krista Winslow que además participa en el guión junto con la propia Leonton Itzagan. La película habla sobre Manuela, una adolescente que es ingresada en un estricto internado muy germano y que eso a ella que es muy sensible lo pasa realmente muy mal, a pesar de que hace amigas allí. Poco a poco empieza a sentirse atraída por una profesora muy joven y muy carismática con la que empieza a tener una relación más cercana. Empezamos fuertes. Empezamos con, posiblemente, la película que hubiera puesto en primer lugar si hubiera hecho una selección por preferencia personal. O sea, me parece una película importantísima a nivel histórico y además de una calidad bastante muy alta. De hecho, diría que cualquier libro de historia de cine que no mencione esta película me parece que no es un libro muy serio. Es una película de 31. Estamos hablando de principios del cine sonoro. Y siendo además una película autoproducida con lo cual podemos prever que es una película de bajo nivel técnico y nos encontramos con una película que a nivel técnico está muy bien, donde la cámara se mueve con mucha fluidez y en la que los movimientos de travelling y de grúa están bastante bien conseguidos. Además, las artistas lo hacen bastante bien. Destaca especialmente Gertard Tiele, que hace el personaje de Manuela. Es un personaje muy sensible, muy bien desarrollado. Realmente lo hace, está muy, muy, muy bien. Y también la profesora que interpreta Dorothea Wieck, que quizás tiene un porte más germánico, más serio, más... Pero que el contraste está muy bien y crea una relación que es cierto, que es muy platónica, que no acaba de colisionar, pero que funciona muy bien como una historia bonita de aprendizaje emocional y sentimental. Y además, la química ante ellas fue tal que volvieron a repetir años más tarde una película que no he visto, Ana y Elizabeth del 33, que por lo que sé está bien, porque al menos las críticas son bastante buenas. Y que tiene buena pinta, la verdad. La película, además, es súper interesante por toda la intrahistoria que la rodea. Es una película en la que su reparto es íntegramente femenino. O sea, todos los personajes que aparecen en la película son femeninos, todos. Escrito por una mujer, dirigido por una mujer, prácticamente autoproducido, de hecho, realizado de forma cooperativa, en el que la gran mayoría de las personas implicadas en la película cobraron muy poco dinero. Y lo que se hizo fue repartir los beneficios entre todos, o sea, sociabilizar los beneficios entre los participantes. O sea, los que participaron en la película eran socias, por lo que imaginaos lo único que tiene que ser realizar un proyecto así. Y además, la película fue todo un éxito. Se habla de las enormes colas que había en los cines alemanes para ver esta película. E incluso ha llegado a haber capturas de periódicos españoles que hablaban de las grandes colas que había en los cines de Madrid y Barcelona. Como podéis imaginar, una película que fue exitosa y además de temática homosexual y además realizada en formato cooperativo, lo tiene todo para que fuese una película odiada por los nazis. Y Goebbels tenía especial inquina por esta película e hizo todo lo posible para que desapareciera. Y, de hecho, durante décadas fue una película desaparecida y la directora tuvo que irse de Alemania, tuvo que huir. Se fue primero a Inglaterra, donde dirigió un par de películas más, y luego acabó en Sudáfrica dedicándose al teatro. Pues la película estuvo desaparecida durante décadas y en los 60 se encontró una copia, fue restaurada y gracias a eso la podemos ver hoy en día. Con lo cual tiene una historia perfecta para crear todo un mito a partir de ella. Y además del mito nos encontramos con una película que está muy bien rodada, que es una maravilla, es una delicia. Tiene un punto muy inocente, es una película que habla de un amor muy platónico, pero que emociona. Es esa película que tiene un encanto, está bien rodada, es emocionante, tiene un punto muy romántico, muy inocente, muy bonito. Y es realmente una pequeña gran obra maestra del cine. La segunda película es la película japonesa Fukuhuso, dirigida por Hiro Kawate en el 35. La película trata sobre Kaoru, una joven muy vivaz, muy llena de vida, que conoce a la que es su nueva nueva, que se acaba de casar con su hermano mayor. Con la que conecta muy bien, empiezan a establecer una relación, al principio amistosa, pero cada vez más afectiva. Que pone en guardia al celoso marido o al marido hermano, porque entre ambas hay más química. La película adapta un relato de Nobuko Yoshiya y también, como ocurría con Muchachas de Uniforme, establece una relación lésbica muy inocente, muy platónica, pero que es evidente que hay una atracción y una química y que sí que hay una conexión afectiva muy íntima y muy intensa. Es muy curioso porque es una película del 35 y es una película muda. En Japón, el cine mudo se mantuvo hasta el 35 y el 36, más o menos. Y resulta una película pequeñita, sencillita, no es una obra maestra del cine, pero sí que es una película muy decente, muy digna y muy interesante, en la que muestra con caridad la presión, podemos decir, patriarcal y los celos y lo malo que sí, en un matrimonio convencional, mientras que muestra la relación afectiva entre las dos mujeres de una forma muy positiva. Sin ser una gran, gran película, sí que es la típica película oriental que cuida mucho los pequeños detalles, las miradas, los gestos, que tiene un punto incluso un poco sensual. Es, además, una película que podéis encontrar fácilmente. Está en YouTube, incluso con sus títulos en castellano, y que merece mucho la pena. La tercera película es Olivia, dirigida por Jacqueline Audrey, en el 51, en Francia. Basada en una novela de Dorothy Bassi, la película trata sobre Olivia, que es una joven alumna en un elegante internado francés, que se siente una fuerte atracción por la profesora Madame Julie, que tiene una extraña relación con su compañera Madame Cara, que está celosa por la relación que tiene Julie con sus alumnas. Es una película que se parece bastante, argumentalmente, a Muchacharte de Uniforme. De hecho, Muchacharte de Uniforme es una de las películas más influyentes dentro del cine de temática lésbica. Porque esto de una profesora o un personaje más adulto que ejerce de maestra, de alguien más joven, es un tema que se va a repetir mucho en el cine de temática lésbica del siglo XX. De hecho, de Muchacharte de Uniforme hay un par de adaptaciones más, una mexicana y otra anglosajona, con Romy Schneider. Y luego hay infinidad de películas que están muy conectadas, ¿no? Y Olivia sería de estas películas que se parecen bastantes y ser idénticas. Jacqueline Audrey es una directora muy, muy interesante. Es la primera gran directora del cine francés posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una directora previa a Nes Varda. Aunque la diferencia es que Nes Varda fue una figura que trascendió y consiguió que fuese un ejemplo a seguir para directoras posteriores, mientras que Jacqueline Audrey es como una directora isla que logró hacer cine en una época donde las mujeres cineastas lo tenían muy, muy, muy difícil. Y, de hecho, era prácticamente la única. Con Nicole Vendrés son las únicas dos directoras que hacían cine en aquella época y Nicole Vendrés básicamente hacía documentales. Olivia es una película más juguetona e irónica que Muchacha de Uniforme, que apostaba más por la sensibilidad. Y es una película que tiene mucho, mucho, mucho encanto. Con ese encanto francés es un cliché, lo sé, pero es que está ahí. Y en ese sentido, sin ser muy explícita, Olivia es más atrevida que Muchacha de Uniforme. La relación de la profesora Jolie con sus alumnas da mucho más juego a las lecturas lésbicas que a la que haya Muchacha de Uniforme. Aquí las miradas son mucho más atrevidas, los gestos son mucho más evidentes. El juego es más... no sé si decir más sensual o más pillín, sin caer en ningún momento en la parodia ni en el artificio. No es la única película que tiene temática lésbica de Jacqueline Audrey. De hecho, en la película Huys Kloss del 54, que es además una de las películas más reconocidas, una de las tres protagonistas es una mujer que se reconoce abiertamente como lesbiana, que además ni lo esconde ni ganas y que no duda hablar de sus relaciones o sus atracciones. Creo que eso es un buen ejemplo del cine de Jacqueline Audrey. Es un cine como muy efervescente, muy divertido, como muy de zascas, muy suaves y tal, pero que en el fondo es muy atrevido. De hecho, la propia Jacqueline Audrey tenía fama de ser una mujer muy fuerte, muy atrevida, que incomodaba mucho a la industria de aquella época. Creo que, en definitiva, tanto Olivia como la directora Jacqueline Audrey son muy reivindicables. Creo que Jacqueline Audrey tal vez temprano tendrá un vídeo propio en el canal. La película trata sobre la señora Rakiuchi, que es una mujer casada con un prestigioso abogado y que suele dibujar a mujeres que suelen parecerse mucho a una compañera en el taller de pintura que está a punto de casarse, que se llama Mitsuko. Estos dibujos empiezan a propagar algunos rumores. El problema está en que esos rumores esconden una verdadera atracción que sienten una por la otra. Bueno, antes os he comentado que he dejado de lado totalmente esas películas que desde una visión masculina buscaban dar una visión morbosa de las relaciones lésbicas. Esta es posiblemente la única excepción. Y si la ha escogido es porque es una película de enorme calidad. Lo normal es que en las películas clásicas de temática lésbica ese lesbianismo fuese muy implícito, muy escondido y la mayoría de veces con una visión muy superficial y muy discutible. Y luego están las películas que buscaban el morbo y lo erótico para justamente atraer a espectadores heterosexuales que buscaban ver a mujeres teniendo sexo entre ellas. En estos ámbitos la gran mayoría de películas son películas muy poco interesantes que buscan vender mucho más que mostrar historias interesantes. Pero aún así hay excepciones. Películas como Las Ciervas de Cauchabrol o El Asesinato de la Hermana George o La Calumnia. Mangist entraría en este tipo de películas en las que si bien tienen un punto sensual casi erótico y sin duda busca el morbo porque es una película muy exagerada de emociones muy intensas y autodestructivas. Lo hace de una forma muy interesante, muy fascinante y que merece mucho la pena. Es una película muy interesante. Esosu Masumura es un director muy interesante de los años 60 y 70. En esa época el cine japonés para atraer al público joven empezó a realizar dos tipos de películas. Por un lado los Pinkeigas, películas eróticas que buscan el morbo y atraer a un público por el sexo. Y luego está Las Nuevas Olas que es un cine artístico libre formalmente que busca atraer al público justamente modernizando el lenguaje del cine. Muy en la onda de lo que sería un equivalente de la nouvelle vague francesa. Y Esosu Masumura es un director muy interesante porque se encuentra en la mitad de estas dos tendencias. Por un lado es un director que suele hacer un cine con argumentos muy morbosos, muy exagerados e incluso forzados. Muchas veces son melodramas muy intensos y extremadamente exagerados. De relaciones autodestructivas, obsesivas, en las que el sexo tiene un papel importante. Pero lo hace contando historias interesantes, muy intensas, muy fuertes y además muy bien rodadas, muy bien hechas. Películas como Red Angel, Tatuaje, The Blind Best, La Mujer de Seisaku o A Whiff, Confesis. Son películas realmente muy muy interesantes, es un director que realmente merece muchísimo la pena. Y Manji es una de sus películas más características. La película da una visión de la relación amorosa-lésbica en la que además sus maridos también acaban entrando. Y que apuesta casi por un tono casi tóxico, sádico. Incluso podemos decir que sin caer en aspectos eróticos forzados, tiene todo un rollo muy masoquista. Y al mismo tiempo es una película muy hipnótica, muy inquietante, que joda mezclando elementos del melodrama clásico con un cine psicológico. Es como si fuese una mezcla medio camino entre William Wheeler y Buñuel. Y que evidentemente da una mirada muy masculina de la relación lésbica. Pero en una película que es fascinante, que es muy muy interesante, muy personal y que tiene muchísima fuerza. Es de esas películas que caen en excesos, de hecho caen en muchos excesos. Pero lo hace de una forma tan intensa y tan interesante y tan fascinante que no puedes dejar de mirar la pantalla. Además el guión es de Kaneto Shindo, que es otro grande del cine. Y también otro director que está en ese punto medio entre el cine arte y el cine erótico. Que realizó dos obras maestras de cine fantástico como Onibaba o Gato Negro. O esa joya de cine negralista que es La isla desnuda. Y que es otro de los grandes de cine japonés de esa época. Así que a pesar de que sea una película que no da una visión empática de la relación entre dos mujeres. Sí que es una película que es muy interesante y que merece mucho la pena verla. 5. Las amargas lágrimas de Petra von Kahn de René Werner Fassbinder en la República Federal de Alemania en el 72. La película va sobre Petra von Kahn, que es una mujer muy dominante y es una gran estrella que ha dejado a su marido. Y en su cuarto va recibiendo visitas de amigas, de posibles amantes, de su hija, de su madre. Mientras su muda sirvienta la atiende. Esta es una película 100% estilo Fassbinder. Lo cual quiere decir que es una película muy teatral. Que además tiene un punto como muy minimalista y muy extraño. Como todo muy contenido. Pero al mismo tiempo las emociones son súper exageradas, extremas. Y es una película que habla de temas muy potentes, muy dañeros. Como las relaciones tóxicas, las dependencias, la soledad. Esas relaciones de poder en las que las personas fuertes abusan de las que no lo son tanto. Es todo muy al estilo Fassbinder. La película destaca por el gran reparto. Aparte de la actriz fetiche de Fassbinder, Hanna Eshibuya. También destaca el protagonismo de Margit Kastenzen. Y bueno, en general el reparto es extraordinario. También destaca por los diálogos, unos diálogos brutales. Y la película, a pesar de que es una película muy 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 teatral. Extremadamente teatral. Es una película que visualmente es muy potente. Tiene imágenes icónicas, imágenes con una gran fuerza dramática. La película es basada en una obra del propio Fassbinder. De hecho es una obra que se ha llevado muchas veces al teatro. Y que se sigue llevando. Aquí ya no entramos en el hecho de que se haya una mirada masculina. Viendo la homosexualidad femenina. Sino directamente es una película de Fassbinder. Donde se hablan de los temas que le obsesionan a él. Y que se repiten en su filmografía. Y es además una de las grandes películas de su carrera. Es una de las películas que se han de ver. Es una obra maestra. Y si no lo es, por los pelos. Seis. Yo, tú, él, ella. De Chantal Ackermann. De Francia Bélgica. Del 74. La película va sobre Julie. Una joven que vive sola en un piso casi vacío. Que pasa muchísimo tiempo sola. Reconstruyéndose. Conoce gente de ambos sexos. Duda, cambia. Y finalmente tiene una relación con una chica. Aunque esta no es la película más reconocida de Chantal Ackermann. Es posiblemente en la que sienta las bases de lo que va a ser su cine. Porque es el primer largometraje que dirigió. Y yo creo que de alguna manera es la película que marca el estilo que va a ser característico. Ese cine en el que parece que el tiempo transcurre a un ritmo real. Con esa sensación de hiperrealismo. Al mismo tiempo esa sensación como de frialdad. Pero al mismo tiempo con emociones muy intensas. Y eso se potencia además. Al ser una película que está llena de silencios. De momentos sin diálogos. De imágenes. Que en principio no hacen avanzar la trama. Pero sí que generan un estado anímico. Un estado interno del personaje. Que es realmente el tema de la película. La protagonista que está interpretada por la misma Chantal Ackermann. Y que se nota muchísimo que es una película que tiene un punto muy autobiográfico. Muy de mostrar su propio estado de ánimo. Se ve como ella vive. Pero al mismo tiempo se ve como ella intenta establecer relaciones con diferentes personas. Relaciones tanto con hombres como con mujeres. Aunque la relación más intensa. Y posiblemente la que tiene más protagonismo en la película. Sea con una mujer. En la que además esta película es famosa justamente por la escena de sexo. Una larguísima escena de sexo lésbico. En la que es evidente que el objetivo de la escena no es erotizante. No es una escena que busque por ejemplo atraer las miradas masculinas. Ni mucho menos. Si no más bien es una escena hiper realista. Que busca reflejar una escena de sexo totalmente real. Sin tener ningún punto ni erótico ni pornográfico. Así que podemos decir que así es la película. Es un punto muy hiper realista. Y al mismo tiempo con una estrella poética. Es una película que tiene un punto muy fantasmal. El personaje parece muy alienado a veces. Pero al mismo tiempo muy libre. Muy pendiente de descubrir. Y con esa sensación de ese ritmo. Que casi es cansino. Pero que en el fondo lo que es es el ritmo real de la vida. O sea el ritmo de nuestras vidas. Y que Chantal Ackerman se atreve a hacer películas con ese ritmo. Sin miedo a si gustará o no gustará al público. No es una película muy comercial. A la que sea fácil de entrar. Eso ya requiere mucho de la sensibilidad del espectador o espectadora. Pero sí que es una película que tiene un gran valor artístico. Rodada con una gran sensibilidad. Y que además cambia. Es un punto de inflexión. Porque es la primera de algo que se va a ir normalizando poco a poco. Y que cada vez no vamos a encontrar más casos. Y es el de las mujeres cineastas. Que hablan de relaciones con otras mujeres. Y lo hacen de una forma muy natural. Y muy en primera persona. Ya no se trata de esas películas dirigidas por hombres. Que en algunos casos pueden estar muy bien. Ya he mostrado un par de ellos. O dirigidas por mujeres. Pero que hablan sobre las relaciones entre mujeres. Casi sin mostrar. Siempre insinuando. Pues esta película marca un cambio de tendencia. Un punto de inflexión. En un cine más realista. Que es más explícito. Y que dice las cosas tal y como son. Con total libertad. De hecho. Chantal Ackerman ha hecho más películas. Y de hecho. Hay un par más. Que podría haber incluido en este listado. Y que no he hecho. Básicamente. Para no repetir nombres. En un mismo listado. Pero es una directora. Que no podría poner. No se podría poner la etiqueta. De directora. De temática LGTBI. Pero sí que es una directora. En la que la temática LGTBI. Ha estado en su cine. Y está con cierta importancia. Y sobre todo. Con mucha naturalidad. Siete. La lección de Hannah B. Dirigida por Caroline Mack y Janos Shantus. En el 82. Y es de Hungría. La película va sobre Eva y Livia. Que son compañeras en la misma oficina. Ambas son periodistas. Y son amigas. Eva es lesbiana. Lo tiene muy aceptado. Y vive con ello. Con total normalidad. Dentro de las dificultades. De ser lesbiana. En Hungría. En los años 80. Y mientras que Livia. Está casada con un militar. Y esa amistad. Poco a poco. Va empezando a sentirse. Como algo más. Como algo más íntimo. Más emocional. Y más sentimental. Y el afecto. Poco a poco. Se va tornando. En sentimientos. La película. Ya empieza. Como una tragedia. No es un spoiler. Porque son de esas películas. Que empiezan. Por el final. Y lo que importa. Es. Como se llega a ese final. O sea. Con un. Con. A partir de flashbacks. Vemos. Como se llega a ese final. Y empieza. Con una tragedia. El cadáver de Eva. Y de. Y Livia. Ingresada en un hospital. En una situación. Muy. Muy delicada. Mientras que. El marido. Ha sido. Encarcelado. Y a partir de flashbacks. Vamos. Vamos viendo. La historia. La historia. Y. Es una película. Que habla. Sobre. Tan tanto. El amor. Homosexual. Femenino. Como. Como. Lo que sería. La crítica política. A la. Hungría. Estalinista. También. Desde el punto de vista. De la libertad de prensa. O sea. Son. Los dos ejes. Centrales. ¿No? Aunque parece una película muy triste. Porque. Tiene. Ese trasfondo. Ese principio trágico. Eh. Muestra. Con mucho cariño. Con mucho afecto. Esa. Esa relación. Entre las dos. Entre las dos protagonistas. Que se muestra. Como un rayo de luz. En la oscuridad. Estalinista. Así que. Posiblemente. Esa. Esa relación. Entre los dos personajes. A pesar de final trágico. Haga que la vida. Merezca. Merezca la pena. Es un poco. Es uno de los mensajes. Además. De la lucha. Por la libertad de expresión. Y. Por supuesto. El mensaje. También. Contra la homofobia. En los países del este. Así que. Si queréis ver una película. Que es sencillita. Que está bien. Que muestra. Una. Una historia de amor. Bonita. Y cálida. Y que. A pesar de. A pesar de ser. Muy muy triste. Y os gusta descubrir películas. Que no son muy conocidas. Y que han quedado. Un poco olvidadas. Y que se puede encontrar. Es una película. Es una película. Es difícil. Pero que se puede encontrar. Creo que es una muy buena película. Para descubrir. 8. Liana. De John Sayles. Dirigida en 1983. En Estados Unidos. Liana. Es una chica. Una mujer. Que aún es joven. Muy aburrida. Es ama de casa. Madre. Con dos hijos. Es esposa. De un profesor universitario. Que no muestra mucho interés. Por ella. Y que bueno. Que casi. Casi apenas la respeta. Que empieza a ir. A unas casas nocturnas. A pesar de que su marido. No le hace especialmente gracia. Y que se empieza a sentir. Atraída. Por la profesora. Una mujer. Más madura que ella. Y con. Las ideas. Muchísimo. Más caras. Una mujer. Muy. Muy culta. Inteligente. Eh. Cuando. Pilla. A marido. Con un. Con. 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 Una. Una. de hecho ella misma había sido alumna de él y a partir de ahí acabaron siendo matrimonio. A partir de que él pilla a su marido con esa alumna, se lanza a tener la relación que quiere afectivo sexual con la profesora. Algo que va a cambiar su vida de forma definitiva, aunque no todo en el punto realmente positivo. Estamos con una película que, siendo una película muy pequeña, es una película bastante importante dentro del cine LGTBI y sobre todo especialmente de temática lésbica. Porque, como expliqué en el primer vídeo de cine de temática gay estadounidense del siglo XX, el cine independiente fue fundamental en la normalización y la llegada a un público más amplio y que poco a poco los personajes LGTBI fuesen entrando más dentro de las dinámicas del cine convencional. Algo que hoy en día es el par nuestro de cada día, porque en cualquier película o serie te puedes encontrar personajes LGTBI En este sentido, a pesar de que es una película dirigida por un hombre y que mismo escribió el guión, John Sayles es uno de los grandes del cine independiente norteamericano, siempre contando historias pequeñas y además con cierta sensibilidad social. Y aquí lo que muestra John Sayles en su película es una historia muy sencillita, muy bien llevada, sobre todo muy bien llevada a nivel de actuación y guión, que además busca mostrar con sinceridad y realismo una historia de amor afectivo y sexual entre dos mujeres. Todo desde el punto de vista de una joven mujer en una crisis matrimonial comienza una relación que lo cambia todo. Como digo, no es una película precisamente alegre y feliz y que dé una imagen idílica de las relaciones entre dos mujeres. Justamente al contrario, da una imagen muy real porque de hecho la protagonista, Liana, repite el mismo tipo de relación que tenía con su marido. Una relación de poder en la que la otra persona es una persona más independiente, más culta y más segura y con más confianza en sí mismo. Y que eso hace que ella se ponga en una situación de estar en una posición más baja, como si se auto victimizara, como si se empequeñeciera frente a la otra persona. Y es un rol que tenía con su marido y que repite otra vez más con la profesora, que es una mujer mayor que ella, más culta, con un nivel cultural mucho más alto, muy inteligente, que tiene unas ideas muy claras y que de alguna manera también la empequeñece a ella como ocurría con su marido. Y es muy inteligente cómo desarrolla una trama que además es muy realista y es algo que se da mucho en las relaciones, ¿no? Y que además es algo que es muy realista y es algo que se repite mucho en las relaciones, ya sean heterosexuales o homosexuales. Como os digo, es una película que no es perfecta, ha envejecido un poco, sobre todo a nivel de la ambientación, se nota el bajo presupuesto. También quizás sea un poquito demasiado larga, quizás con un poco más de recortes, de pulir, quedaría un poquito mejor. Pero es una película muy interesante, que merece mucho la pena. Linda Griffiths lo hace muy bien como Liana, hace una interpretación muy realista. Y es una de las películas que ayudan a que se empiece a visibilizar dentro de Estados Unidos y de un cine independiente, pero que tiene su público. Y que eso hace que empiece a entrar en la normalidad, ¿no? Y de hecho, eso se va a ver potenciado por lo que va a ser la siguiente película. 9. Me llora más contigo, Desert Hills. Dirigida por Donna Deitch en el 85 en Estados Unidos. La película trata como a finales de los años 50, una mujer que lleva años casada, va nevada para tramitar su divorcio. Y mientras espera los trámites, se aloja en un rancho hotel. Y allí vive la hija de la dueña del rancho, Vivian, que es una chica más joven que ella. Y que vive de forma muy abierta a su sexualidad, muy libre. Y que es muy consciente de que le pueden gustar las mujeres. Entre las dos empieza a haber una atracción que al principio la protagonista intenta reprimir, pero que poco a poco no puede evitar admitir. Bueno, si Liana es una película importante dentro del cine independiente LGTBI, yo creo que está media hora más contigo. A mí me gusta mucho más el título original de Sergis, Corazones desiertos. Creo que es la confirmación y yo creo que es incluso un paso adelante importante. Un paso un poco mayor que el de Liana en esta normalización, porque ya es doble. No es solo una película que tuvo cierta repercusión dentro del cine independiente norteamericano, sino además es una película dirigida por una mujer, Donna Deitch, escrita por otra mujer, Natalie Cooper, y que adapta a una novela escrita también por otra mujer, Jane Rule. Estamos en este caso en un trabajo totalmente femenino. Y yo sinceramente creo que eso es un plus, eso es algo importante. Y que yo creo que marca una tendencia, un camino que va a ir creciendo a partir de aquí de una forma muy importante. sobre todo en los años 90, pero esta película es la que marca el punto de inflexión realmente. Ya Chantal Aker marcaba un primer paso y en este caso además ocurre en una película que tiene mucha más repercusión a nivel de público, que tiene mucha mayor visibilidad. Es una película que tiene un punto débil, que es muy telefilm visualmente, que es quizás un poco telefilm, pero todo lo demás funciona muy bien. Las actrices lo hacen muy bien, sobre todo las dos protagonistas, tanto Helen Shaver como Patricia Cha-Cha Borneau, interpretan muy bien sus personajes. La mujer que está esperando el divorcio está muy bien interpretada, con ese punto de querer salir, de no atreverse, mientras que el personaje de la chica joven más liberada está muy bien interpretada. Es muy realista porque tiene ese punto libre pero no exagerado, no es un personaje inmaduro, sino contrario, es una persona joven pero que tiene muy claras sus ideas. Y la historia es muy sencilla, no os esperéis un gran guión a nivel de una trama muy compleja. Es una película muy sencilla que además, de alguna manera, sirve como creadora de clichés, de relaciones. O sea, vuelve a ser una relación entre dos mujeres de diferente edad, aunque la diferencia de edad tampoco es que sea muy extrema en este caso. Y que, de alguna manera, una de ellas está más liberada que la otra y hay un proceso de aprendizaje para la que tiene más barreras mentales y, por otro lado, el otro personaje no quiere aceptar los chantajes emocionales de tener que esperar y de las dudas del otro personaje. Y, en ese sentido, muestra la relación con mucha sinceridad. Es una relación bonita pero realista. Es una película muy recomendable y que tiene una gran importancia como percusora del cine LGTBI. En esta misma directora hay otra película que está muy bien, Historias comunes, Common Ground, del 2000, que la hubiera puesto perfectamente porque para mí el 2000 entra todavía en el siglo XX, pero que no la he puesto para no repetir directora en un mismo listado, pero que podría entrar perfectamente. Esta película cuenta tres historias sobre discriminación homosexual, tanto de mujeres como de hombres, en diferentes momentos de la historia norteamericana reciente. Y que tiene una virtud que no es común en estas películas episodicas. Porque normalmente en las películas episodicas suele haber alguna historia que está mejor que la otra, y suelen ser películas muy regulares. Mientras, esta película mantiene muy bien el tono en las tres historias que se cuentan. Y tanto estas historias comunes como Mediogramas contigo de Sir Hills, son dos películas muy recomendables y muy interesantes. Y más si os gusta el cine independiente. 10. Anne Trister, dirigida por Lea Paul en 1986 en Canadá. La película trata sobre Anne, que su padre acaba de morir, algo que le ha afectado muchísimo, y por lo que decide dejar a su novio, alejarse de la familia, incluso irse de su país, la suiza francófona. Y se va a Canadá. Allí se va a vivir con una amiga de la familia, que trabaja como psicóloga infantil y en la que está tratando un caso de un niño víctima de abusos. Anne empieza a rehacerse con ayuda de ella y empieza a sentirse un poco atraída, incluso enamorada. Lo que pasa es que ella también se siente atraída, pero también tiene otras intenciones sentimentales. Aquí nos contamos con una película que a pesar de ser de Canadá, y podemos decir que en este caso es de Norteamérica, es una película que tiene un tono y un ritmo y una sensibilidad europea. Está mucho más cercano al cine francés posiblemente que al cine norteamericano. Es una película que tiene un ritmo tranquilo, pausado, con muchos silencios, con diálogos elaborados, buenos diálogos, con momentos de introspección. Un cine que si entras en él funciona muy bien. De hecho, tampoco es una película especialmente difícil, pero sí que tiene esa sensibilidad un poco europea. La película parece ser que es bastante autobiográfica. Parece ser que la directora, Lea Paul, ha introducido bastantes elementos de su vida en ella. Eso también ayuda a que sea una película que transmita esa sinceridad y esa autenticidad. Los dos personajes protagonistas de la película son bisexuales. Las dos mantienen relaciones también con hombres o las han mantenido. Y en el fondo, la sexualidad no es el tema de la película. No es una película que habla sobre la aceptación de la homosexualidad, sino más bien habla sobre otros temas como pueden ser el vacío interior, la falta de ganas de vivir, la importancia de los afectos, como los afectos nos reactivan y nos estimulan, el escucharse, el quererse. También la dependencia emocional, los chantajes emocionales y lo fácilmente con la que nos rompemos. Y en la que, si los afectos son hacer un hombre o una mujer, pues es prácticamente lo de menos. Si no, más bien se trata de qué tipo de relación quieres y cómo la construyes. Y además, muchas veces, cómo usamos las relaciones para llenar nuestros vacíos interiores. Creo que en ese sentido es muy interesante, porque no se trata de una película de concienciación o de aprendizaje, sino de una película en la que la sexualidad forma una parte totalmente natural de la trama. Totalmente integrada a lo que la directora quiere explicar, que va mucho más allá. Es mucho más personal. Y aún así es algo que todos podemos identificar, porque es algo que, de alguna manera, cualquier persona que en algún momento se mire en el espejo sentirá lo mismo que siempre el personaje. Quizás no todo el mundo lo va a sentir de esa forma tan extrema, pero bueno, a mí me fue muy fácil empatizar con el personaje y entenderla. Leapol ha dirigido más películas LGTBI, siendo posiblemente el ejemplo más claro o la película que ha generado más influencia en su carrera, sobre todo dentro del cine LGTBI, el último suspiro, Los Andelirios, que es una película, ahí sí, más de aprendizaje, aceptación y descubrimiento, con mucha naturalidad, sobre las relaciones entre alumnas en un internado. Y que es una película que me consta que ha tenido un fuerte impacto, sobre todo, por el realismo y la naturalidad de las relaciones, tal y como se muestran. Pero no la he incluido porque la película es del 2001 y, por un año, ahí sí que se queda fuera de la selección del siglo XX. Pero bueno, que no esté Los Andelirios, tampoco es tan grave porque Antelister es una película extraordinaria. A mí me gusta mucho, supongo que porque además a mí es muy fácil empatizar tanto con esta sensibilidad europea como también estos temas de vacío interior y de dolor existencial. Así que eso también, otra vez más, y lo diré con todas, es una película muy recomendable. La película trata sobre Ana y Bianca que van a una casa de campo a estudiar antes de los exámenes finales. Discuten porque ambas están enamoradas de Césare, que tiene que venir también a estudiar con ellas. Pero quien llega es Daniela, su novia, para decepción de las dos. Entonces Ana y Bianca empiezan a conectar, a hablar con otro tono y empiezan a conectar mucho más. Y se empiezan a dar cuenta de que sienten una fuerte atracción entre ellas. Estamos posiblemente con la película menos conocida del listado. Podemos decir perfectamente que es una joya desconocida que merece ser reivindicada y descubierta. Es posiblemente también la película más difícil de encontrar del listado. Lo cual es triste porque es una película muy interesante. Es una de esas películas en las que se puede decir eso de que, a pesar de que está dirigida por un hombre, tiene una sensibilidad que transmite emociones muy sinceras y que se siente muy auténtica. Y además es una película bella, tiene una poética muy bien conseguida. Es una película hermosa que merece mucho la pena. En este caso sí que estamos con una película que trata sobre el descubrimiento de los sentimientos o deseos homosexuales femeninos. Pero lo hace con gran intimismo y mucha delicadeza, mucha empatía. Además, esto en una zona rural que es muy bonita y bella y que funciona muy bien como espacio de intimidad y un lugar en el que no hay mucho para hacer y que solamente queda conocerse. Es de esas películas que no cuentan una gran historia, sino una historia muy pequeña, muy sencilla, pero con mucho gusto por los pequeños gestos, los detalles. Es de esas películas que van creciendo poco a poco, de gota en gota, y que acaban formando un río emocional. Es una película sencilla, pequeñita y hermosa, dirigida por el hermanísimo de Bernardo Bertolucci, Giuseppe. Es un director que no es muy conocido, pero que eso no quiere decir que no sea bueno. De hecho, es una película extraordinaria y que, como he dicho, es una joya a reivindicar y a descubrir. 12. Nitrate Kisses, dirigida por Barbara Hammer en el 92 en Estados Unidos. Es un documental que trata sobre cuatro parejas de mujeres lesbianas que hacen el amor y que nos cuentan sus vidas, mezcladas con imágenes de archivo. Y la idea es contar lo que ha sido invisibilizado y las imágenes que han quedado olvidadas, justamente por las pocas personas que lo recuerdan y con imágenes del pasado que lo atestiguan. En el momento de realizar selecciones de películas LGTBI del siglo XX, lo cierto es que tanto el cine documental como el cine vanguardista las he dejado muy de lado. He evitado incluirlas, pero sí que he dejado algunas cuantas excepciones. Y de hecho, en este caso, tiene las dos cosas. Es una película documental y es además una película vanguardista. O sea, es un documental vanguardista. Y no puedo evitar ponerlo, aparte de que me dolía ver tantos nombres masculinos en esta selección y que me parecía importante que hubiera el máximo número de nombres femeninos. Y el hecho de que Barbara Hammer es un nombre muy importante dentro del cine LGTBI y feminista. Y que creo que merece mucho la pena que esté, a pesar de que mi intención original era dar pérdida al cine de ficción. Como podéis imaginar, al ser un documental vanguardista, no es el típico documental. Es un documental que juega mucho con el montaje, con las imágenes, con las palabras. No solamente con lo que dicen las palabras, sino el propio sonido y ritmo de las palabras. Es un documental que busca impactar, golpear, hacer reflexionar y, sobre todo, por supuesto, lo que más busca es visibilizar y recuperar lo que la memoria colectiva ha olvidado. Y básicamente es algo tan evidente y tan real como que la homosexualidad, tanto masculina como femenina, siempre ha estado ahí, a pesar de que siempre se la ha escondido y se la ha ignorado. Hay que recordar que Barbara Hammer es una cineasta que pensaba que se sabía de feminizar el cine y que eso no solamente implicaba que las mujeres hicieran cine, sino que las mujeres cambiaran el cine. Cambiaran la sensibilidad artística y narrativa del cine. Así que no solamente plantea un cambio temático, por ejemplo, tratando temas feministas y temas LGTBI de forma totalmente abierta y rompiendo estereotipos, sino que además pensaba que el cine debía de ser feminizado o transformado por una sensibilidad femenina también en un punto formal y narrativo. O sea, también en la forma en la que vemos y son narradas las películas, ya que para ella y para muchas otras teóricas cinematográficas feministas, y además con mucha razón, la narrativa del cine es total, es masculinizada. Ha sido creada y desarrollada en gran parte por hombres, aunque también han participado mujeres, evidentemente, pero el gran desarrollo y toda la mitología es masculina. Y aunque el cine de Barbara Hammer es muy minoritario, es un cine que es muy intelectual y que gran parte del público, más allá de ser un cine LGTBI, creo que le costaría por esa narrativa tan especial y tan particular, que es justamente a mí lo que me parece más atractivo y más fascinante de la propia Barbara Hammer, es una cineasta fundamental dentro de todo el cine vanguardista y es una de las grandes figuras de las salas y espacios alternativos. Y de hecho sus teorías han dejado una impronta bastante importante en todo ese cine realmente alternativo, ¿no? No es el cine independiente norteamericano que no deja de ser una versión del cine de Hollywood, pero con un tono más personal, no estamos hablando de un cine que realmente desea transformar toda la realidad, incluso y especialmente la fílmica. Con una propuesta totalmente vanguardista, alternativa y que rompe todos los clichés del cine al que estamos habituados. Y por eso estamos hablando de una directora muy interesante, muy personal y que es totalmente una directora de culto y Nitrate Kisses es posiblemente su película o su largometraje más conocido, más reconocido y posiblemente también uno de los más fáciles de encontrar y de ver. Y por supuesto, otra vez más, estamos hablando de una película muy interesante, muy importante, que merece mucho la pena verse y además estamos hablando de esas películas que rompen, que te rompen, algo que yo creo que es muy sano. Trece. Un paso al frente. Serving in Silence. Dirigida por Jeff Blechner en el 95 en Estados Unidos. Esta es una película basada en un hecho real, la coronel Kammermeyer, que es licenciada sin honores por conducta inmoral, después de más 20 años de servicio, básicamente por admitir públicamente que es homosexual y que tiene una relación estable. Nos encontramos con un telefilm de denuncia que tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos, ya que denunciaba algo real que aún sería cantente, aún estaba abierto. La expulsión de una soldada condecorada y de gran experiencia solo por su condición de mujer homosexual. La dirección es eficiente, sin demasiados alardes ni mucha personalidad, pero correcta. Vamos, es un telefilm y en ese sentido es lo que se puede esperar con un telefilm. Eso sí, es un buen telefilm. Es un telefilm con un presupuesto aceptable, digno, al menos suficiente para poder contar la historia. Destaca sobre todo por el guión de Alison Cross, que sabe mezclar muy bien el drama, todo el drama que tiene que ver con los juicios de la justicia militar y con el desarrollo de la historia amorosa personal de la protagonista. Lo cual nos lleva al segundo punto fuerte de la película y es que el reparto es excelente. Y las dos protagonistas son nada menos que Glenn Close y Judy Davis, dos grandes actrices que están a la altura y que, sobre todo, a Glenn Close, que es la gran protagonista de la película, es la coronel Cameron Mayer. Y se nota que se toma su papel muy en serio, que se mete en el personaje y hace un papelón de uno de los grandes papeles de su carrera. El personaje de Judy Davis es más secundario, pero bueno, es una gran actriz y le da a su personaje una gran ternura y es un personaje muy importante para la estabilidad emocional de la protagonista. Es una película de denuncia, además es una película en la que su objetivo es muy evidente y se pone totalmente a favor del personaje, siendo además una historia real y que en aquel momento todavía coleaba. Creo que es una película atrevida, sobre todo considerando que es un telefilm. O sea, los telefilms es posiblemente lo más mainstream que te puedes encontrar. Son películas pensadas para emitir en televisión y que las familias las vean a poder ser cuanta más gente mejor. Entonces, está bien que un buen telefilm de un presupuesto digno, de una cadena importante, pues que trate un tema atrevido y que además ayude a visibilizar la homosexualidad femenina que era evidente que tenía una visibilidad mucho menor que la masculina. Además, hay que recordar que es un telefilm que ganó bastantes premios y que tuvo una, aparte de la repercusión de espectadores, también la tuvo crítica y, por ejemplo, ganaron tres premios Emmys. Por ejemplo, Glenn Close ganó el Emmy a la Mejor Artist Protagonista, también a la Mejor Artist Secundaria, a Judy Davis y al Mejor Guión, a Alison Cross. Vamos, justamente todo lo que he destacado. Así que si queréis ver una película que visualmente es normalita, pero que a nivel de historia y de interpretación están muy bien y os apetece, sobre todo una película de denuncia, pues esta película es perfecta para vosotros. 14. La increíble y verdadera historia de dos mujeres enamoradas, dirigida por María Magenti en el 95 en Estados Unidos. Randy no ha tenido alguna familia que la cuidara y el apoyo lo ha encontrado en un ambiente determinado por mujeres abiertamente lesbianas y ella mismo lo es. Abby es una chica convencional, atractiva e inteligente, con una familia que la adora y un guapo novio. Cuando tiene problemas con su coche, conoce a Randy, que trabaja como mecánica y entre ellas irán haciendo una fuerte atracción que cambiará mucho la vida de las dos. Esta es una película muy sencilla. Además, incluso podemos decir que es una película muy, muy normalita. No estamos hablando de una gran obra maestra del cine, pero sí que estamos hablando de una película importante, sobre todo porque aquello que hablábamos o que voy repitiendo siempre, de la normalización, de habituar al espectador a ver personajes LGTBI. Y en ese sentido, esta es una película que tiene una importancia muy importante. Es una película de bajo presupuesto, es una película que podríamos entrar dentro del cine independiente, pero en el 95, cuando el cine independiente estaba muy, muy de moda y todo el mundo miraba hacia él. Y aunque no se puede decir que esta fuese una película que fuese un gran, gran, superéxito, sí que fue una película que tuvo cierta repercusión y que además tiene algo que es muy interesante. Narra una historia de una relación amorosa a homosexual, femenina, pero es una bonita historia de amor más adolescente o prácticamente adolescente, en la que los personajes son homosexuales, pero que podrían ser heterosexuales, y gran parte de la película funcionaría igual. Vamos, que es una película de amor bonita, sencillita, agradable, sin mucho más, sí que es una película en la que hay un trasfondo LGTBI muy importante. Para empezar, una de las dos personajes es abiertamente lesbiana y que además de responder a ciertos clichés, ella misma es un personaje que convive diariamente con muchas más chicas lesbianas. Y además el otro personaje que se supone que es más convencional, la chica de éxito a la que todo le va bien y que tiene un novio, o sea que en principio se auto-identifica como heterosexual, y que sí que hay también ese trasfondo de auto-aceptar, y que la gente que la rodea también lo acepte. Pero, digamos que todo esto tiene un peso secundario respecto al hecho de que es una historia de amor, es una historia de amor pequeñita y bonita y dulce. Es una película muy hija de su tiempo, muy años 90. Juega también con las diferencias sociales y culturales, más que nada porque el hecho de que una de ellas es estudiante, y es una chica que tiene cultura, y que tiene una clase social más alta, aparte de una familia que la quiere, y eso le da una historia emocional. Y la otra es una chica trabajadora, sin apenas estudios, aparte hay una pequeña diferencia racial, que no tiene mucha importancia en la película, ni mucho peso, con lo cual se enriquece, aparte de la historia de amor, la trama LGTBI, se enriquece también con ese trasfondo social. La satis está muy bien, una de las protagonistas es Laurel Holoman, que luego aparecería en una de las series más importantes de temática lésbica, como sería The L. War. Las dos lo hacen muy bien, tanto Laurel Holoman como Nicola y Parker lo hacen francamente muy bien. Se nota que se sienten a gusto con sus personajes, y que se sienten a gusto también con la historia. Tanto la dirección como el guión son de María Magente, y casi todo el reparto es femenino. Y sobre todo esta película, además, marca un punto de infección ya definitivo, porque a partir de los 90, es cuando empiezan a aparecer más y más mujeres cineastas, ya habían empezado a finales de los años 70 y 80, pero es en los 90 en los que realmente hay una explosión. También porque aumenta el número de directoras a secas, pero también aumenta el número de directoras que hacen cine LGTBI, y por supuesto, cuando son directoras que hacen cine LGTBI, un porcentaje importante de ellas lo hacen con mujeres homosexuales, básicamente, porque muchas veces, y además es algo normal, porque eso es algo que es intrínseco con la sensibilidad artística, lo normal es que contemos historias con las que nos podemos identificar y que conocemos en primera mano. Un hombre puede hacer una estupenda película de temática lésbica, de hecho hay muy buenos ejemplos, y también una mujer puede hacer una estupenda película de temática gay. Pero, al final, la tendencia, lo que a nivel creativo surge de forma natural es que se cuenten historias con las que uno se siente más fácil identificarse. Y este es un buen ejemplo de todo el cine que va a venir después y que va a empezar a surgir y que va a llevar a esa naturalidad, porque es una película, en el fondo, comercial, dentro de que es una película independiente, es una película independiente, muy accesible, muy fácil de ver, muy fácil de disfrutar, que no deja de ser una comedia película romántica. Y yo creo que el hecho de que cada vez haya más mujeres que hagan este tipo de películas ayuda mucho a que, no solamente a que se normalice, sino a que se trate el tema de una forma muy natural y muy realista y muy sincera. Y esta película, sin ser una gran película, porque no lo es, sí que es un paso adelante importante y es una película interesante. Sobre todo si queréis ver una película romántica, es una muy buena opción. 15. Antonia. Dirigida por Marlene Gorris, en el 95, en Holanda. Una anciana Antonia, mientras que está en el lecho de muerte, rememora su vida. Una vida muy larga, en la que en un momento dado vuelve a su pueblo de origen con una hija ya adulta para ocuparse de la granja familiar, con un modelo matriarcal que revoluciona la zona. Incluir esta película es un poco... porque es una película que me encanta y que me gusta mucho. Lo que es cierto es que hay personajes lésbicos, pero no es una película que se pueda considerar de temática LGTBI. Para empezar, porque son personajes secundarios importantes en la trama, importantes, porque una es la hija de Antonia, que es un personaje que tiene mucha importancia en la trama y que es además un personaje muy interesante. Sobre todo es una película que podemos calificar como feminista con un tono de realismo mágico. Y es además una película que ha envejecido muy bien, que sigue funcionando de maravilla y que sobre todo muestra una alternativa matriarcal, más abierta, más libre, en la que se plantea todo tipo de relaciones como válidas siempre que sean consentidas y que cada uno es libre para encontrar su felicidad o para llevar su vida como realmente quiera. Y esta película esto lo transmite. Así como hay personajes femeninos que desean la maternidad, hay otros que no. Es una película que muestra todo tipo de relaciones con total libertad. Y volviendo al personaje de la hija, su única relación entre los sexuales es instrumental para quedar embarazada, mientras que la relación sentimental, afectiva y la relación en la que por fin vemos que se abre, es un personaje que tiene mucho carácter pero que le cuesta abrirse emocionalmente es justamente con una mujer que es justamente la profesora de su hija. Como podéis imaginar, es una película con muchos personajes femeninos dirigida y escrita por una mujer, incluso la onda sonora está también compuesta por una mujer. Mezcla muy bien drama y comedia, es de esas películas río que van creciendo, van creciendo y que emocionan y diviertan al mismo tiempo. Y si no la habéis visto, tenéis que verla. 16 cuando cae la noche dirigida por Patricia Rothemann en el 95 de Canadá. Camille tiene una vida convencional y muy religiosa, comprometida a un hombre que también es muy religioso, pero la muerte de su mascota la deja asolada y en ese momento conoce a Petra, una mujer muy diferente a ella que trabaja en un circo y que le hace replanteárselo todo. Estamos con otra película que vuelve a tratar con el tema de dos personajes muy diferentes, una que acepta totalmente su homosexualidad y la otra que aún no ha dado ese paso y que se lo encuentra y que eso le transforma su vida con la sabedad de que esta es posiblemente la película más sensual de la selección. Aunque sea una película muy sensual no quiere decir que sea una película erótica que busque el morbo para atraer al público, sino todo al contrario, es una película muy sensible, muy bonita, muy desarrollada en primera persona, es una película que no busca atraer miradas masculinas, no busca excitar a un público masculino, sino lo que busca es transmitir la belleza de dos cuerpos femeninos desnudos y conectados, de la piel contra la piel, con una mirada muy íntima y una mirada muy femenina, y todo va en ese juego, la iluminación, la música, los gestos, la mirada, es una película con muchos gestos y miradas, la delicadeza y sensibilidad para los periores de detalles. Es una película muy bonita, muy agradable de ver, que funciona muy bien como película romántica y además una película en la que, como en otros casos, la homosexualidad transforma la vida de una de las dos mujeres porque cambia totalmente su vida. En este caso sí que es una película que habla sobre el autodescubrimiento y los cambios y los cambios importantes. Y si queréis ver una película íntima, cálida y sensual, esta es un buen ejemplo. La directora guionista de la película, Patricia Rozemal, había debutado con otra película también de temática lésbica. una muy buena película que ha quedado fuera de la selección básicamente por aquello de no repetir directoras, pero que también es una película también muy recomendable y por eso quería mencionarla. La película es del 87 y se llama He oído cantar a las sirenas y también está muy bien. 17, Fuego, dirigida por Deepa Mehta en el 96 y es una coproducción india-Canadá. La película trata sobre Radha que lleva una vida muy convencional en la India, trabaja muy duro y además tiene también mucho trabajo en casa. Está casada, en la casa también vive la familia de su marido, tanto la suegra como su suegra como su cuñado y todo cambia en el momento que el cuñado se casa y entra en el hogar la jovencita que es una chica mucho más abierta y que no está dispuesta a aceptar de buena gana los abusos tanto de la suegra como especialmente de los hombres que no está dispuesta a ser tratada como un objeto y a estar al servicio de cuidado de ellos. Al mismo tiempo entre ellas dos empieza a haber una fuerte amistad de mucho aprecio que poco a poco se va transformando en algo que va de lo afectivo a una atracción mucho más sentimental e incluso atracción sexual. Deepa Mixta es una directora de origen indio que ha encontrado su lugar en Canadá y de hecho casi todas sus películas aunque estén ambientadas muchas en la India son producciones canadienses. Este es el caso de su trilogía más famosa que es la trilogía de los elementos que la forman películas como Tierra Agua y esta que es Fuego Fuego es la primera y posiblemente no es la mejor de las tres son tres películas muy buenas extraordinarias pero sí pero es muy interesante y es una muy buena película aunque en realidad el orden de las tres películas importa poco pues son tres historias totalmente diferentes una de otra o sea que si la veis en otro orden el orden de rodaje es fuego tierra y agua pero bueno puedes verla en el orden en que os las encontréis y son las tres extraordinarias son muy muy buenas esta es una película que tiene una medida muy crítica y muy poética en la que critica con dureza el trato que se le da a las mujeres en el sistema patriarcal indio en el que son tratadas básicamente como objetos que sirven para trabajar y para servir y mientras que los maridos pueden tienen libertad para hacer lo que quieren y las mujeres mayores en este caso la suegra cuando tiene a una mujer abajo de ella puede aprovecharse de ellas o sea que es un sistema en el que las propias mujeres participan y también sacan algunos privilegios siempre a costa de otras mujeres aunque bueno aquí en esta película los personajes desagradables son los hombres posiblemente eso sea lo criticable de la película en la que todos los personajes masculinos son bastante chungos ¿no? uno el marido de la protagonista bueno del personaje de Radha es es un iluminado que ha decidido por temas religiosos no tener sexo nunca más con lo cual y además además de que por lo cual por lo cual la protagonista además de trabajar como sin parar es un está muy reprimida sexualmente mientras que mientras que cita la joven se encuentra que su marido es un mujeriego y que hace lo que le da la gana y que la trata también como como una sirvienta la película muestra como en esta situación tan jodida justamente las dos mujeres encuentran la luz encuentran encuentran todo el afecto y la sensualidad que les falta en la vida entre ellas dos en ese sentido Fuego es una película muy sensual muy bonita muy disfrutable con visualmente muy atractiva como son las tres películas de la trilogía esta película domina los colores naranjas y rojos muy acorde con el título habla mucho sobre temas como la falta de comunicación la falta de afecto como ese como ese afecto se puede dar entre mujeres con libertad como las tres películas de la trilogía es una película dramática tiene elementos de melodrama y al mismo tiempo tiene también elementos de drama intimista o sea está en un punto medio entre el melodrama y el drama intimista y en definitiva estamos hablando de una una estupenda película merece mucho la pena que veáis las tres películas la única que tiene temática abiertamente LGTBI es Fuego por tanto Fuego o Tierra como Agua son tres películas brutales incluso la de agua a nivel de género también es una película brutal 18 The Watermelon Woman dirigida por Cheryl Young en 1996 en Estados Unidos Cheryl es una joven afroamericana que trabaja en un videoclub y que está asesinada con encontrar la identidad de una actriz afroamericana del año 30 que se parece un poquito a ella y que aparece en una película acreditada como La chica sandía porque en aquella época era muy frecuente que las actrices y actores afroamericanos aparecerían en las películas sin acreditar o con un nombre artístico al mismo tiempo que realiza un documental sobre esta investigación conoce en el videoclub a una chica blanca con la que empieza a sentirse atraída y con la que empieza a mantener una relación así que a primera vista parece una película muy parecida a la increíble y verdadera historia de dos mujeres enamoradas ambas son películas independientes de bajo presupuesto las dos muestran relaciones entre chicas con cierta diferencia racial o de clase en esta película la diferencia bueno el tema racial tiene mucho más peso mientras que en la otra película el tema de clase tenía más peso pero hay una gran diferencia entre estas dos películas mientras que la increíble verdadera historia de dos mujeres enamoradas era una película bastante convencional en realidad o sea era una comedia romántica muy típica muy dulce y tal de watermelon woman es una película independiente mucho más juguetona mucho más traviesa y mucho más interesante al menos al menos para mí ya que se trata de una película que juega con el metalinguaje con el meta 100 y es que Cheryl Dunn además de la directora y guionista y es también la protagonista y al mismo tiempo el personaje se llama igual y realiza la misma investigación sobre la sobre la la chica sandía que ella misma realizó en la vida real o intentó realizar en la vida real con lo cual ficción y documental se mezclan en un juego de metalenguaje que es muy muy interesante se nota que es una película de muy bajo presupuesto pero bastante incluso muchas de las actrices son amateurs y eso se nota un poco en la calidad en la perfección técnica y en la calidad de algunas interpretaciones pero es al mismo tiempo una película muy especial muy piensa muy interesante muy divertida también que además habla de una forma muy interesante también sobre la identidad racial sobre sobre todo sobre la memoria sobre cómo se iba invisibilizando y sobre todo la ausencia de patrones en los que se podría identificar una mujer afroamericana así que además de la parte de comida romántica que es que existe que es divertida y que juega también y que la parte romántica tiene un peso muy importante también tenemos todo el juego racial y de metalenguaje que hacen que sea una película muy especial y que merece mucho la pena además es una película muy años 90 es una película muy hija de su tiempo pero a mí eso me gusta me parece bien una película refleje incluso tanto a nivel visual estético refleje la época en la que se ha rodado vamos que es una película que aconsejo mucho que veáis es difícil de encontrar pero merece mucho la pena 19 Intimates Gizor dirigida por Jacob Chen en Hong Kong en el 97 la película es una joven que huye de un matrimonio concertado pero que está embarazada decide abortar y el aborto va bastante mal y casi muere en ese momento recibe la ayuda de otra chica que tiene una pequeña fábrica de seda con lo que se establece una relación entre ambas que se va a desarrollar en una amistad con mucho afecto y algo más durante los años esta es posiblemente quizás la película menos menos conocida de la selección yo creo que es la que incluso diría que es la más difícil de encontrar y es además interesante porque es al ser una película que no es occidental y que muestra una sensibilidad diferente a la gran mayoría de películas que estoy comentando es una película que tiene ese punto ese cliché que siempre se asocia al cine asiático con película muy sensible con un ritmo lento pero que va creciendo poco a poco y que va emocionando y que con un aparente minimalismo y sencillez consiguen transmitir muchas emociones las dos protagonistas Karina Lau y Charlie Yang lo hacen muy bien y transmiten una historia de amistad y de amor que es muy tierna y que además se va desarrollando con los años vamos viendo cómo crecen los personajes y cómo hay reencuentros y es de esas películas que van creciendo poquito a poquito y que la parte final es muy emotiva y es muy bonita si os gusta el cine asiático creo que es una película que os encantará y además como película LGTBI del siglo XX es una película que yo creo muy remarcable y además es muy poco conocida así que toda repercusión que gane mejor 20 Murmur of Youth dirigida por Lin Chen-sen en Taiwán en el 1997 la película trata sobre una chica que ve que el chico que le gusta tiene novia y por puro despecho y dolor pues abandonar los estudios entonces se empieza a trabajar como taquillera en un cine la tristeza va poco a poco menguando a partir de que empieza a hacerse muy amiga de otra taquillera y esa amistad poco a poco se va transformando en algo más en algo más personal y más íntimo bueno pues pasamos de Hong Kong a Taiwán dos zonas muy cercanas y además es también otra película que reincide en ese estilo asiático minimalista aunque en este caso sea una película mucho más urbana y más contemporánea y si Intimates era una película río sensible y intimista aquí Murmur of Youth es más bien un drama minimalista sobre la adolescencia y el descubrimiento del amor y también sobre la soledad en la gran ciudad o sea esto es una película hay importantes diferencias entre ambas películas el director Li Chenxeng es uno de los directores no más conocidos de la nueva ola teguanesa de los 80-90 hay que recordar que hay directores de la talla como Edward Yang Hao Xiaxian o Xiaomi Liang que son directores que han estrenado muchas películas en festivales internacionales en este caso no es el director más famoso pero sí que es un buen ejemplo de este tipo de cine de la nueva ola taiwanesa o sea un cine extremadamente minimalista en la que el argumento es prácticamente una excusa para transmitir unas emociones para conocer a unos personajes y casi con un ritmo con un sentido de ritmo muy naturalista y al mismo tiempo con una extraña poética eso puede sacar a muchos espectadores por ese ritmo de apariencia perezosa pero si os gustan las películas que se cuecen a fuego lento y que muestran más que dicen este es un buen ejemplo de este tipo de cine las dos adolescentes René Liu y Xianxian que interpretan los dos personajes protagonistas lo hacen muy bien y son de lo mejor de la película una película que no es una gran película no es de las mejores películas de la selección pero que es una película muy interesante 21 Hayard dirigida por Lisa Cholodenko en el 98 en Estados Unidos la película trata sobre una joven fotógrafa en ascenso que vive con su novio y que en su misma escalera vive una fotógrafa Amparo que en el pasado tuvo cierta gloria o sea que fue muy conocida pero que al caer a las drogas sobre todo influenciada por su novia ahora apenas encuentra trabajo en un momento dado se conocen y empiezan a colaborar juntas y a partir de ahí por un lado la fotógrafa con más experiencia hace de maestra pero al mismo tiempo ella misma empieza a recuperarse del mal bache y empiezan a aparecer sentimientos entre las dos Bueno, aquí nos encontramos con una película muy interesante la directora Lisa Cholodenko es una de las directoras importantes del cine independiente de mediados de los 90 y los 2000 de hecho sigue en activo y sigue haciendo cosas también como directora ha hecho alguna que otra película también de temática LGTBI con personajes mujeres homosexuales por ejemplo también en la muy interesante Los chicos están bien de 2010 que en este caso habla de la maternidad de dos mujeres pero con hijos ya adultos y en este caso nos encontramos con una buena película independiente que mezcla el drama intimista típico del cine independiente pero con tonos que a veces se acercan a melodrama afortunadamente el buen guion y las buenas interpretaciones hacen que no caiga en el melodrama en el sentido peyorativo esta película como se realizó en estos años en el que el cine independiente tenía mucha repercusión en Estados Unidos fue una película que funcionó muy bien que recibió muy buenas críticas y que tuvo una repercusión bastante aceptable posiblemente en España no sea tan conocida pero ya os digo en Estados Unidos sí que tuvo una repercusión muy digna la película además de tratar lo que sería la relación otra vez más profesora y alumna o sea entre dos mujeres de diferente edad y que han tenido diferentes experiencias vitales aunque en este caso la diferencia de edad no es muy exagerada básicamente se llevan una generación y además de esto se trata el tema de las relaciones tóxicas y también el autodescubrimiento y también el efecto destructivo de las drogas que está asociado a las relaciones tóxicas como tiene que ser una película que la trama tiene mucho que ver con la fotografía ya que las dos protagonistas son fotógrafas aunque de prensa es una película muy bien rodada con una fotografía muy bonita y que potencia mucho el intimismo y que es una película visualmente muy agradable y muy disfrutable o sea no estamos hablando de la típica película independiente que se salva solamente por el guión y las interpretaciones pero que visualmente es pobre no no que estamos con una película visualmente atractiva y aunque no sea una película asombrosa que invente nada nuevo y que no quiere nada nuevo sí que es una película que esto tuvo repercusión y que está bien construida un guión muy sólido buenos diálogos buena estructura de personajes buen planteamiento del drama o sea es una buena película y además las dos actrices lo hacen muy bien tanto la joven Radha Mitchell que es lo que actúa con mucha frescura y una Alice Shady que es una una de las reinas del cine adolescente de los años 80 que aquí se aquí aquí desarrolla un personaje mucho más maduro mucho más complejo incluso autodestructivo y que realmente se destapa como una excelente actriz dramática 22 Fokina Mal dirigida por Lucas Modison en el 98 producción Suecia Dinamarca la película está ambientada en un pequeño pueblo llamado Amal en el que Agnes es una chica que lleva poco tiempo en el pueblo unos pocos años y que es muy introvertida y le cuesta mucho hacer amigos es un poco la gravita del instituto y al mismo tiempo el INN es todo el contrario es extrovertida muy popular tiene mucho éxito con los chicos y pero en el fondo las dos se sienten solas así que las dos de alguna manera otras se encuentran y empieza a haber una fuerte atracción entre las dos especialmente Agnes que ve en el INN una forma de salir de sí misma bueno aquí nos encontramos con un caso muy interesante ya que además de que es una película dirigida y escrita por un hombre por Lucas Modison es además una película de debut es el primer largumetraje de este director que luego hizo películas muy interesantes como y la forever y es un claro ejemplo de una película dirigida y escrita por un hombre pero que tiene la sensibilidad perfecta para contar una historia de amor entre dos jóvenes adolescentes sin nada de morbo sin nada con una medida totalmente empática sensible íntima cariñosa cálida la película tiene su lado oscuro porque muestra el lado oscuro de vivir en un pequeño pueblo a finales de los años 90 y las dificultades que implica vivir por así en el que todo el mundo se conoce y en el que dirán en el que además normalmente la visión conservadora clásica patriarcal es la dominante y en la que todo lo que haces está siempre en juicio público pero al mismo tiempo es una película muy bonita que muestra las dudas y las dificultades de la adolescencia ese caos interno y las dificultades un poco de encontrarse uno mismo pero al mismo tiempo es una película que tiene esa sensibilidad y ese afecto y ese incluso cierto optimismo hay quien acusa la película de ser demasiado cuento pero yo creo que queda muy bien creo que es una más que una película ultra realista lo que quiere ser es un cuento naturalista un cuento agridulce pero que al final lo dulce domina sobre lo agrio y creo que en ese sentido funciona muy bien además la parte dramática también funciona también está muy bien construida además es una película también otra vez más muy hija de su tiempo todo la ambientación la música el tipo los tipos de personajes todos son muy de los años 90 pero en esta película como está muy bien rodada y muy bien montada y además muy bien escrita queda especialmente bien esta ambientación noventera sorprende la madurez y la muy buena dirección para ser un director novel joven y es en definitiva una película muy muy recomendable es una película estupenda muy sencilla pero con mucho encanto y sinceramente merece mucho la pena 23 Aimi y Jaguar dirigida por Max Faberwock en el 99 en Alemania la película trata sobre Lili que es la esposa de un nazi que tiene toda su vida muy ordenada es ama de casa y madre pero conoce a Feliz una periodista extrovertida y valiente que vive con toda libertad o al menos toda libertad que puede además es judía y además ayuda a la resistencia pero claro todo esto escondiéndolo porque trabaja como periodista y claro está expuesta entre ellas se empieza a ver algo más que amistad cambiando completamente la vida de Lili que toma decisiones muy valientes y cuando se abran entre ellas de forma secreta lo hacen usando los nombres falsos de Aimi y Jaguar esta es una de las películas que vi cuando se estrenaron a finales de los 90 y recuerdo que me gustó mucho la disfruté bastante también recuerdo que posiblemente la dirección era un poco telefilm era un poquito un poquito plana pero y se notaba quizás la falta de presupuesto y de medios pero aún así creo que estaba bien conseguida la ambientación es más que correcta y tampoco es una película que requiera de una gran producción y de unos grandes medios la historia es muy sencilla es otra vez una película de aprendizaje en la que una mujer reprimida se abre y rompe con su vida a partir de conocer a alguien un poquito más joven y más liberada y con una mente mucho más abierta con el aderezo de estar ambientada en la época de los nazis y ver la represión de los nazis tanto con los judíos que hay muchas películas como también con la homosexualidad yo creo que en este caso sí que lo hace mucho más especial destaca sobre todo por el guión nuestro guión es excelente escrito por el propio Max Faberbock el director y por Rona Munro basado en una novela de Erika Fischer y además también destaca muchísimo por las actrices que hacen el personaje interpretado por Julian Kochler que está muy bien que es el personaje de la ama de casa que se le abre un mundo nuevo y que cambia su vida a partir de la relación con la joven periodista bueno joven tampoco hay una gran diferencia de edad entre ambas pero destaca sobre todo la interpretación de María Schrader que además es directora de cine ha dirigido un par de películas que además son bastante interesantes y que hace una interpretación estupenda es una actriz maravillosa yo a partir de esta película me quedé con su nombre y siempre que he visto su nombre en una película siempre me ha llamado la atención porque sé que lo hace muy bien y además es una actriz que tiene carisma pues nada os recuerdo esta película que es emotiva es una película que transmite buenos valores es una película triste tiene un trasfondo un poco trágico pero al mismo tiempo muestra el descubrimiento de la belleza de la vida de disfrutar la vida y creo que el mensaje aunque sea triste es positivo y es una película que se disfruta bastante 24 Batallan a cheerleader dirigida por Jamie Babbitt en el 99 en Estados Unidos la película trata sobre Megan como chica que joven que lo tiene todo es popular es cheerleader tiene un novio tiene un novio guapo una familia feliz y que le da todo lo que necesita pero todos ellos están preocupados porque no le gusta no le gusta besar a su novio se la ve más a gusto con las amigas que con los chicos con lo cual creen todos creen que es lesbiana así que la fuerzan a ir a un campamento de verano en la que se dedican a curar la homosexualidad bueno aquí nos encontramos con una comedia desmadrada solo hay que ver las imágenes con colores muy chillones muy exagerados diálogos absurdos situaciones delirantes pero se trata de una comedia muy inteligente y muy divertida o sea es la típica película que parece tonta que parece muy petarda pero que detrás de un punto gamberro se esconde una dura crítica en este caso es una crítica a la homofobia especialmente a la de aquellos que se creen que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar y lo que hace es reírse de lo que piensa esa gente y de todos los clichés de la homosexualidad de los roles de género sobre lo que implica ser hombre y mujer también sobre los clichés de comportamiento que se espera a las personas heterosexuales homosexuales y sobre todo es una película con mucha chispa con mucho color en todos los sentidos muy traviesa muy gamberra muy curiosamente es una película que muestra todo lo contrario que justamente intentando intentando reprimir a la protagonista consiguen todo lo contrario y creo que y que os apetece ver una película que parece tonta pero que es muy divertida muy gamberra y que suele pasar un buen rato es un muy buen ejemplo y además es lo que digo es lo que siempre estoy diciendo en estos vídeos la gran importancia de las comedias en la normalización de ver personajes LGTBI porque las comedias es un tipo de subgénero de cine muy comercial muy atrayente con el que es muy fácil llegar a un público más grande que el puramente especializado en cine LGTBI y que este tipo de películas fueron fundamentales en la normalización y en que los productores se dieran cuenta de que los personajes LGTBI funcionaban perfectamente así que repito mucho este concepto pero es que me parece muy importante para entender el cambio que hubo entre los 90 y principios de los 2000 que fue un cambio de dinámica muy grande y que se entiende en gran medida por cosas como esta y nada si queréis ver una película muy divertida aquí la tenéis 25 Si las paredes hablasen dos mujer contra mujer dirigida por Martha Kulich en Hedge y Jane Anderson en Estados Unidos en el 2000 Este es un telefilm episodico en el que narran tres historias cortas de relaciones homosexuales entre mujeres en diferentes momentos del siglo XX La primera es una historia ambientada en el 61 en la que dos mujeres mayores tienen una relación amorosa desde hace muchos años pero que no tienen aceptación familiar y que además cuando una de ellas muere la otra se queda en un gran desamparo porque legalmente no figura como pareja y no tiene ningún derecho La segunda historia ambientada en el 72 trata sobre una chica cuyas amistades son casi todas lesbianas feministas pero que siente rechazo de esas amigas cuando se enamora de una chica que es muy masculina y que no coincide con el ideal femenino de sus amigas Y la tercera historia que es también tratada en el 2000 o sea contemporánea en el momento en que se rodó la película se centra en una relación estable entre dos mujeres en edad adulta que quieren tener un bebé por inseminación artificial Bueno si las vieron aparte de si los padres hablasen era también un telecine episodico también dirigido por tres mujeres y en ese caso eran tres cortometrajes que hablaban sobre el aborto en este caso nos encontramos con tres cortometrajes que hablan sobre relaciones homosexuales femeninas y además tiene el acierto de ser tres relaciones en diferentes épocas y además que el hecho de que las tres historias están bastante bien y funcionan bastante bien como conjunto porque muestran diferentes visiones no solamente por diferentes épocas sino también con diferentes edades y diferentes actitudes así nos encontramos la primera historia que es muy dramática y muy triste bonita pero muy triste protagonizada por la gran Vanessa Redgrave la segunda historia la que está ambientada en el 72 y que es entre los personajes más jóvenes está protagonizada por dos grandes actrices Michelle Williams y Claude Sevigny que bueno Claude Sevigny además es una actriz que también va a volver a aparecer en el cine trans la veremos en el vídeo que sacaré pronto y que eran a principios de los 2000 dos de las mejores actrices jóvenes y de hecho son dos superactrices Michelle Williams el año pasado ganó el Emmy a la mejor actriz de miniseries y al mismo tiempo la historia ambientada en el 2000 con las dos protagonistas adultas lo interpretan Sharon Stone y Ellen DeGeneres que es posiblemente la historia más optimista o más bonita como es común en los telefilms a nivel visual no es que sea precisamente muy espectacular ni que tenga una gran personalidad pero yo sí que veo una mejora respecto a la primera parte en este sentido además en algunos casos son directoras con carreras largas por ejemplo Martha Kulikulich es una directora que tanto en el cine independiente como en Hollywood llevaba décadas haciendo cine Ann Hedge es una gran actriz y que posiblemente como directora no tenga un currículum tan largo pero que conoce el medio y lo hace bastante bien y en general las tres historias están muy bien para ser una película episodica que es lo que suele ocurrir en este tipo de películas que son muy irregulares porque siempre hay historias mejores y peores yo creo que en este sentido el conjunto funciona muy bien porque al dar esas diferentes ópticas y hacer las tres historias funcional es cierto que van un poco de menos a más o sea creo que van funcionando cada vez mejor pero en general creo que las tres historias se mantienen bastante bien de forma independiente y que forman un conjunto bastante bien cohesionado y yo creo que es una buena muy buena película para dar por finalizado este listado de cine del siglo del siglo XX el cine de temática lésbica en el siglo XX y que ya que es una película que define muy bien la naturalidad y normalidad de que una gran cadena como HBO decidiera hacer un telefilm además un telefilm con medios y en ese sentido me parece una buena una buena opción para acabar este listado que además me ha costado mucho con este calor que hace en verano y que espero que os haya gustado y espero que pronto a ver con qué ritmo puedo trabajar porque realmente me está costando mucho trabajar con este calor puede tener el siguiente vídeo dedicado al cine trans del siglo XX que ya os avanzo que hay películas muy 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 interesantes y que es un listado que a mí me gusta especialmente el siguiente